Inducción, seguridad y salud en el trabajo. Conozcan las medidas preventivas, procedimientos de trabajo seguro, identificación, evaluación y control de los riesgos, con el fin de evitar la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo que afecten la calidad de vida de los trabajadores. Además sensibilizar sobre las medidas preventivas con respecto a riesgo biológico virus COVID-19. El programa de seguridad de la empresa es en la casa y en chamba sano y salvo, porque una fatalidad es una familia afectada. Queremos que te cuides y llegues a tu casa sano siguiendo las recomendaciones de seguridad. Normas no negociables. ¿Qué son las normas no negociables? Son normas básicas que deben de cumplir los trabajadores para evitar accidentes. Normas no negociables frente al COVID-19. 1. Veracidad de información. Toda información, declaración o documentación que entregues a la empresa deberá ser real y honesta, la cual permita la toma de decisiones acertadas. 2. Reporte de síntomas. Si tú o algún familiar cercano presenta síntomas sospechosos o es caso confirmado por COVID-19, estos deberán ser reportados de manera inmediata al jefe superior. De requerir si cumplas con aislamiento, deberás acatar en su totalidad dicha norma. 3. Uso de mascarilla. En todo momento, deberás hacer uso de la mascarilla de seguridad, la cual debe cubrir desde la parte superior de la nariz hasta la altura del mentón y cumplir con la frecuencia de cambio según indicaciones de la empresa. 4. Distanciamiento social. Deberás mantener una distancia mínima de 2 metros frente a personal cercano o clientes. Esto incluye respetar la señal de aforo. En el caso de tránsito en unidades, estos deberán ir posicionados según indicación de la empresa. 5. Lavado o desinfección de manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, por lo menos por 20 segundos. O si no, utiliza alcohol en gel para desinfectarte las manos. Normas no negociables por puesto de trabajo. ¿Qué son las normas no negociables? Las normas no negociables son normas básicas que deben cumplir los trabajadores para evitar accidentes. Normas no negociables para auxiliares de reparto. 1. Uso de lentes y guantes. En todo momento, el trabajador deberá hacer uso de lentes y guantes designados por la empresa al manipular producto terminado, ya sea plástico, vidrio o envases. 2. Traslado seguro de carga. Traslado manual. Trasladar un máximo de dos paquetes, uno en cada mano. Traslado mecánico. No superar el peso máximo que permite la carretilla o el carretón. 3. Tres puntos de apoyo. Al subir o bajar de la unidad, se deberá hacer uso de los tres puntos de apoyo en todo momento. 4. Posición correcta en la unidad. No realizar actividades sobre la quilla mientras la unidad esté en movimiento. En unidad de cabina simple, deberá ocupar la mayor cantidad de asientos en la cabina. El resto se posicionará en la zona segura designada de la quilla, haciendo uso de los tres puntos de apoyo. En unidades de cabina doble, todos deberán ubicarse en los asientos dentro de la cabina. 5. Prohibido el consumo de alcohol y drogas. Está prohibido el consumo de alcohol y o drogas durante el desempeño de las actividades. 6. Normas no negociables del transportista de reparto. 1. Conductor autorizado. Solo hará uso de la unidad de reparto el conductor designado por la empresa, quien a su vez deberá estar certificado por la empresa. 7. Límites de velocidad. Por ningún motivo se deberá acceder los 70 km por hora en carretera, ni 10 km por hora dentro de almacenes. En colegios y hospitales, irá a menos de 30 km por hora. En girones y avenidas, de acuerdo a la señalización de la zona en que transitan. 3. Maniobra de retroceso. Toda maniobra de reversa deberá ser asistida por el auxiliar de reparto capacitado por la empresa. 4. Seguridad en el reparto. Al estacionar, deberá activar las luces de emergencia y freno de mano. A la vez, asegurar el uso de conos y otacos de seguridad. En caso de bajarla de la unidad, retirar las llaves. 5. Posición segura en la unidad. Es deber y obligación asegurar que el personal esté correctamente ubicado en la unidad antes de iniciar la marcha. Identificación de peligros y evaluación de riesgo y perimapa de riesgo. Peligro es una fuente de energía, situación o acto con el potencial de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Por ejemplo, las cajas de gaseosa, la carreta, las botellas de vitrio, los delincuentes, un perro, el tránsito de vehículos por mencionar algunos. Riesgo es probabilidad de que un peligro se materialice en modificaciones, condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. Por ejemplo, riesgo de ataque de personas, riesgo de caídas a distinto nivel y actualmente el riesgo biológico COVID-19, por mencionar algunos. El IPER es la metodología que permite identificar con detalle los peligros y sus riesgos, para valorarlos y con esto determinar los controles necesarios de acuerdo a la jerarquía de controles. Para realizarlo debo identificar el proceso u tarea a realizar los peligros en el lugar de trabajo, los riesgos en la actividad y las medidas de control. El mapa de riesgo es una forma de esquematizar los riesgos en la operación, por mencionar algunos. Riesgo de atropello, riesgo de caída de objetos carretas cajas, riesgo de caídas a distinto nivel, proyección de partículas, riesgo biológico COVID-19. El virus está en fase comunitaria. Recuerde que el mapa de riesgo está publicado en las oficinas de distribución. El mapa de riesgo nos permite visualizar los riesgos más comunes, por ejemplo riesgos de radiación UV, riesgo de caídas, riesgo biológico COVID-19. En las próximas charlas reportaremos las medidas de control para cada riesgo y así prevenir accidentes. El conocer y tomar tomar conciencia de los riesgos permite prevenir accidentes. Recuerda en la chamba y en tu casa sano y salvo. Análisis de trabajo seguro. Toma 12. Deténgase, para reflexionar acerca de su comportamiento, sus valores, la importancia de cumplir estándares y actuar sin atajos. Observe, por unos segundos, dónde están y cuáles son los peligros del área de trabajo y de la actividad. Observa lo que está delante, atrás, a tu derecha, izquierda, arriba y abajo. Controla. Piense cuál sería la mejor forma de controlar los peligros para que no lo dañen a usted ni a sus compañeros. Ejecuta. Usa lo que has observado y analizado para hacer tu trabajo seguro. Aplique las medidas de control en las que pensó y mantengas atento a los cambios. Esta es la mayor fuente de peligros durante el trabajo. Para realizar un trabajo seguro realice los siguientes pasos. Paso 1. Detente. Paso 2. Observa. Paso 3. Controla. Paso 4. Ejecuta. La prevención es cuestión de todos, afecta y beneficia a todos. Uso de equipos de protección personal. Los EPP equipos de protección personal, son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo, y que puede atender su seguridad y salud. La gorra tipo árabe te brinda protección solar protegiéndote de los rayos ultravioletas en las operaciones de distribución. Los lentes o sobre lentes de seguridad resguardan los ojos, para evitar el paso de objetos extraños, como fragmento de vidrio u otras partículas, además de ingresos de virus coronavirus por la mucosa del ojo. Recuerda usarlo en todo momento. El calzado de seguridad, brinda protección a los pies y están hechos con punteras de especiales para la protección de sus pies por perforación o aplastamiento, objetos pesados cayendo, objetos afilados y suelo resbaladizo. Las mascarillas brindan protección respiratoria, evitando el ingreso por las vías respiratorias, cubriendo nariz y boca. Recuerda colocártela de forma correcta ajustándola al rostro. Recuerda usarla en todo momento. Utilice los guantes de protección anticorte, durante las actividades de distribución, como la de manipulación de producto, colocación de tacos y actualmente para no tener contacto directo con las superficies. Recuerda lavar los guantes para evitar la acumulación de bacterias y virus. El gel antibacterial es práctico, sencillo, antiséptico contrarresta las bacterias y virus, pero solo debe ser usado cuando no tengamos disponible agua y jabón. Recuerda recargarlo en las unidades de reparación o las instalaciones hay frascos grandes para recargar. Casco de seguridad protege la cabeza de golpes, el uniforme nos protege la radiación solar, y las cintas reflectivas es un elemento seguridad vial. Recuerda usar siempre tus equipos de protección. Colocar conos y tacos durante el estacionamiento. El trabajar en las calles siempre es un riesgo, por lo que debemos tomar las medidas necesarias para reducirlos. Una de estas medidas son la colocación de conos y tacos durante el estacionamiento. Estacionamiento. Debe ser de preferencia en un lugar de poco tránsito. Se debe apagar el motor, prender las luces de emergencia y colocar los tacos de seguridad para la descarga. Estacionarse para el lado donde se va a realizar la descarga. Utilización de tacos. Calle plana. En caso de estacionarse en una calle plana se deberá colocar los dos tacos en una misma llanta como se ve en la imagen. Calle con pendiente. En caso de estacionarse en una calle con pendiente se deberá colocar los tacos en las dos llantas en sentido contrario a la pendiente como se ve en la imagen. Utilización de conos. Los conos se utilizan como instrumentos de seguridad para canalizar la vía se colocan a un metro hacia afuera de la unidad en la pista y a un metro y medio de la parte final. Colocando conos y tacos estoy mas seguro. Medidas preventivas contra robos y asaltos en ruta. Actualmente la delincuencia se ha incrementado en la ciudad y las personas fallecidas por consecuencia de robos y asaltos han incrementado en un 34% en comparación del año pasado. Con esta estadística alarmante necesitamos entender que no hay forma y manera de poder resistirnos a un robo o asalto. Tengamos presente las siguientes recomendaciones para enfrentar de una mejor forma un asalto y o robo. A. Mantener una cantidad mínima de dinero en efectivo en caja fuerte. B. Es importante guardar nuestros objetos personales de valor. Celulares, billetera, mochil, en un lugar que no esté a la vista de los delincuentes, así evitaremos llamar la atención. C. No correr, no gritar. Esto solo desesperará a alguien delincuente y es muy posible que nos lastime. D. Debemos mantener la calma y seguir las indicaciones de los delincuentes. D. No pelearse, no distingue, no tirar algún objeto en contra de él. D. E. En caso que existan los caros debemos tirarnos al piso y proteger nuestra cabeza con ambas manos. Recuerden compañeros, nuestra vida no tiene precio. Actuando de manera responsable y conforme indican las recomendaciones podremos salir airosos de esos momentos de tensión, y miedo que puede generar un asalto o robo. D. Protocolo para entrar o salir de casa en estado de emergencia D. Al salir, ponte el uniforme en caso lo guardes en casa, caso contrario colócate una chaqueta manga larga. D. No lleves aretes, pulseras o anillos al salir de casa. D. Ponte la mascarilla al final, justo antes de salir. D. Lleva alcohol en gel y desinfectate las manos después de tocar cualquier objeto o superficies. D. Al llegar a casa no tocar nada antes de lavarse las manos. D. Quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada. D. Debido a que tienen una alta concentración de bacterias en la suela. D. Si tu casa es pequeña guárdalos dentro de una caja de cartón, cerca a la puerta. D. Guarda las llaves, billetera dentro de la mochila y colocarlos cerca a la puerta de ser posible dentro de una caja. D. Limpia y desinfecta el celular, debido a que acumula gérmenes. D. Podrías desinfectar estos artículos rociándolo con alcohol y frotándolo con un paño limpio. D. Tomar una ducha o lavar las zonas expuestas del cuerpo. D. De ser posible pon a lavar la ropa que llevas, en caso no se pudiera, evita sacudir la ropa, pero podrías rociarla con una solución desinfectante. D. Recuerda que nada es 100% seguro, pero estas medidas de prevención pueden hacer la diferencia, recuerda la conciencia es la clave de la prevención. D. Principios básicos del uso seguro de la mascarilla D. La mascarilla de tela brinda protección respiratoria contra virus, el uso adecuado es importante para prevenir contagios. D. La mascarilla debe estar siempre en su posición correcta. D. No se retira para hablar o toser, para retirar la mascarilla procura hacerlo tirando de las gomas o cintas. D. Evitando tocar el tejido. D. Recuerda también que la mascarilla no se toca, y nunca se mete el dedo por dentro. D. Airea, lava o higieniza la mascarilla lavable entre usos, úsala siempre del mismo lado. D. Demuestra tu educación desechando las mascarillas en depósitos de basura, y no botándolas al piso o dejándolas dentro de la cabina o en la quilla del camión. D. Finalmente es importante el uso de mascarilla, y además aplicar las siguientes medidas para reducir el contagio. D. Hoy veremos cómo realizar un correcto lavado de manos. D. Una buena higiene del lavado de manos puede reducir la protección de bacterias, virus y gérmenes que pueden provocar infecciones. D. Veamos los 8 pasos para un correcto lavado de manos. D. Aso 1 D. Paso 2 D. Paso 3 D. Paso 4 D. Paso 5 D. Paso 6 D. Paso 7 D. Paso 8 D. Paso 8 D. Paso 9 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 D. Paso 10 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 Lávate las manos con agua y jabón o usa gel desinfectante, usa correctamente tus equipos de protección personal mascarilla, guantes, lentes, gorra, calzado y uniforme de trabajo. Evita el contacto físico con el cliente, debes mantener un metro de distancia con la persona. Verifica que la persona que te atenderá utilice su mascarilla. Mascarilla. Evita tocar los mostradores, estantes o rejillas. Usa correctamente la mascarilla, guardar la mascarilla de tele y lavarla, si usas desechable botar a la basura. No dejar las mascarillas en los vehículos o sobre el producto o cajas vacías. Al volver a la unidad y si tiene tocado dinero o días sin guantes, si es posible lavar bien las manos con agua y jabón caso contrario usa el gel antibacterial. Sé amable con cada cliente que atendemos, pues ellos al igual que nosotros nos exponemos diariamente para brindar lo mejor para la familia. 1. Aislamiento. Si deseas estos síntomas, deberás dar aviso inmediato al supervisor a cargo. Goteo nasal, tos, dolor de garganta, fiebre alta y insuficiencia respiratoria. 2. Contacto. Si la persona es identificada con alto riesgo de contagio, solicitará prueba de descarte llamando a 107-E-Salud, siendo 13-Minsa. 3. Salud Ocupacional. Identificar a todos los colaboradores, paz y serpa con los que han tenido contacto. Aplicará su riesgo por el médico ocupacional. 4. Recomendaciones. Seguir las recomendaciones emitidas por el médico. Comunicar cualquier síntoma de despecho. Según el resultado de la prueba de descarte. 1. Caso confirmado. Personas que tienen resultado positivo por el laboratorio. Caso descartado. Personas que tienen resultado negativo por el laboratorio. 1. Comunicar a las partes interesadas. 2. Retornar la normalidad y darle continuidad a las medidas de precaución. 3. Tener en cuenta que es de carácter ético, comunicar si presentas algún síntoma para efectuar el procedimiento respectivo, y evitar la posible propagación del virus. 4. Protocolo en caso de sospecha o confirmado con COVID-19. Este protocolo es una alerta epidemiológica, para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control para evitar fuentes de contagio desde o hacia la comunidad en la empresa. 5. Si presentas, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, fiebre, contacto con persona con COVID-19. 6. Ante un caso sospechoso persona que tiene más de dos síntomas inmediatamente se aísla al sospechoso, y informa al 113 o 107 con el trabajador, se identifica y aísla a los potenciales sospechosos. 7. Se realizar la limpieza y desinfección de toda la flota e instalaciones. 8. Se comunica al médico ocupacional para el seguimiento del estado de salud, y se restringe los accesos a la empresa hasta su recuperación, se informa la recuperación con evidencia médica. 9. El médico ocupacional valida la información e informa al jefe inmediato, se comunica a patrimonial el levantamiento de la restricción de ingreso. 10. Caso confirmado es la persona que da positivo a la prueba COVID-19, se realizan los mismos pasos anteriores, con la diferencia que se amplia los contactos sospechosos, se comunica a los trabajadores de la empresa, y se realiza el seguimiento a su salud a necesidad del trabajador hasta su recuperación siguiendo los protocolos. 11. Si experimenta algún síntoma no se asuste, comuníquese inmediatamente con la asistenta social y su supervisor. La conciencia es la clave de la prevención. 11. Manejo y disposición final de residuos biocontaminados. 12. La pandemia por el coronavirus ha llegado al menos a 120 países, incluyendo a nuestro país. Se está haciendo lo posible para que los casos de contagios no se extiendan en la población. Los residuos biocontaminados, como mascarillas y guantes tienen contacto directo e indirectamente con el COVID-19. 13. Residuo biocontaminado. Son residuos peligrosos generados en el proceso de atención e investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos ejemplo el COVID-19. 14. Los residuos biocontaminados, mascarillas y guantes que se utilizan en la operación tienen contacto directo e indirectamente con el COVID-19. 15. Procedimiento de disposición final de residuos biocontaminados. A. Identificar y clasificar el residuo para eliminarlo en el recipiente respectivo. B. Desechar los residuos con un mínimo manipulación. C. Disponer el residuo en contenedores. Recuerda. Después de usar tu mascarilla descartable o guantes deséchalo en el contenedor correcto. B. Desechar los socios de casas.